Tras el éxito cosechado en el Campeonato de España Universitario celebrado en Castilla-La Mancha con las pruebas de balonmano, atletismo y pádel organizadas en Ciudad Real, el alcalde recibía este martes a los medallistas junto a miembros de la corporación para hacerles entrega de una réplica de la tapa del Pozo Seco de Don Gil, origen de la ciudad. Porque es un valor añadido que pensamos que es muy importante para nosotros, para la ciudad. Que venga gente a estudiar a Ciudad Real, que tenga algún tipo de componente en su deriva más personal y deportiva de competir es un valor añadido para nosotros muy atractivo, para hacer a la universidad más atractiva y para hacer a la ciudad también más atractiva de cara a gente joven que decida estudiar una carrera y que diga, oye, pues me vengo a Ciudad Real porque hay facilidades, porque hay buen ambiente de tal deporte, porque hay instalaciones, porque hay, bueno, lo que sea cada uno en sus condiciones. Con oro en atletismo en 200 metros, además de en balonmano masculino y bronce en el femenino, Ciudad Real ha tenido una destacada representación en los campeonatos de España universitarios, razón por la que estos medallistas cuentan desde hoy con otra medalla, la de Ciudad Real.